No puedo entender qué pasó, que ya no estás a mi lado Me dejaste aquí solito el día menos pensado Y te extraño, no tenerte me está haciendo daño Mi hermano escapó a un segundo y déjame escuchar tu voz Me duele el corazón de saber que ya no estás Tal vez no te pueda ver, pero en mi mente vivirás Y en mi corazón siempre habita tu recuerdo Y si I gotta keep it chill like we always say Nunca me dejes, solo que nunca te olvidaré Te adelantaste y te me fuiste, que difícil es Pero tranquilo que algún día te volveré a ver Fuera, tranquilo Un día que me miro Ve y vuela, tranquilo Estoy siempre contigo Oye mi pana, yo sé que te no fuiste y que el momento es triste Y que te hicieron algo que no mereciste Y si su plan era arrancarte para siempre con maldad Le va mal porque nuestros corazones vivirás para siempre Mis condolencias a todos los cercanos En este mundo tan cruel son pocos buenos ciudadanos A veces me acuesto temprano y sueño que soy cirujano Para reconstruir los sentimientos lastimados Oye, es que este mundo es frío Pero en mi Dios confío En medio del desafío no me dejará vacío Me dará las herramientas para recordar feliz Que en paz descanse Una noche al cielo se va Una melodía que no se irá más Palabras que aquí se quedará Mis corazones que te extrañarán Una noche al cielo se va Una melodía que no se irá más Palabras que aquí se quedará Mis corazones que te extrañarán No es justo, no entiendo Qué es esto que estamos viviendo Quisiera que tú eres un sueño y despertar Para poderte abrazar una vida Inmortal, dentro de mí vivirás Aquí en mi corazón Quedan todos los recuerdos Que en mi mente estás presente Aunque ya no estés aquí Nunca pude decirte todo lo que pienso Busco una forma de cómo frenar el tiempo Inevitable no llorar por tu partida Debo ser fuerte de los retos de la vida Enseñame a vivir para valorar A los que están presentes Aprenderé a fingir para no llorar Cuando te tenga en mente Jamás imaginé que ibas a volar Un mundo diferente Pero mi y yo me acordaré de ti Pues nunca te fuiste de aquí Dejaste sin vacío aquí en la tierra Te juro que ya no será la misma primavera Porque sin ti mi lapicero tiembla Ya no escribo De pensar que ya no te vuelvo a ver en el estudio Y tú vuelvas Y tú vuelvas, vuelvas, te vas Cambiar puesto contigo quisiera Porque la vida es tan injusta Amigo te vamos a extrañar Y tú vuelvas, vuelvas, te vas Cambiar puesto contigo quisiera Porque la vida es tan injusta Amigo te vamos a extrañar Hoy las palabras sobran Pero el sentimiento es infinito Una nostalgia me invade Cierro los ojos y te resucito Aunque sea solo unos segundos Pero bien valen la pena Porque puedo mirarte, abrazar Y sentir toda esa hermandad de la buena Querido hermano, sí Porque así es como nos decíamos En cada canción, cada letra Y cada momento que compartíamos Y adelantaste, te fuiste Y tomaste tu camino Pero lo sé muy bien Yo sé de sobra que aún tú sigues conmigo Vuela alto, vuela lejos Que nos guíe tu reflejo Y no olvides mi hermano Que entre el corazón a ti siempre te llevaremos Te extrañamos, te queremos Y nunca te olvidaremos Y yo quiero que sepa mi hermano Que siempre te amaremos Pues nunca te fuiste de aquí Pues nunca te fuiste de aquí Pues nunca te fuiste de aquí No, voy a decirlo más suave En el party pa' pasarla bien Dale, pégate De mami, pégate Ya nada más tengo eso Güey Lo puso cinco minutos Trae, güey Porque no me ayudo Bájalo un poquito Súbele a mi voz Oye, quiero quedarle ¿Cómo le pongo ahí, güey? ¿Cómo le termina ahí? Ayúdame Que nada más tengo la idea Déjalo todo atrás Ya no sufra más Dame tu mano Y acompáñame a volar